Rima Hola María, hola Mañana, mañana Porque va a dependerse en mi vida Si yo no me meto en la vida de nadie Si yo no me meto en la vida de nadie Si yo no me meto en la vida de nadie ¡Solta! 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 ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡No me vas en la humanidad! ¡Me tienes pa' aquí y te vas a engañar! ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Cuándo tienes, ¿cuándo vale? ¡Si ahora tienes, pues no la vale! ¡Por qué! ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Ahí está María, no ha llegado, ¡Cuándo tienes, hermano! ¡Te juro, María, no entiendas! ¡Qué, María! ¡Qué, María! ¡Y en esta noche, en la noche de Brasil, ¡Ayer, Vicente, vengo a cantar aquí! ¡Qué, María! ¡Qué, María! ¡Cabañero, haciendo madriga! ¡Te miras pa' aquí y te vas a engañar! ¡Qué, María! ¡Qué, María! ¡Ay, mio señor! ¡Qué, María! ¡Qué, María! ¡Qué, María! ¡Aquí ya me encuentras pa' aquí! ¡Qué, María! ¡Qué, María! ¡Oh, María! ¡Qué, María! ¡Ja,把它! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!